Muchas gracias por estar aquí en la presentación de este nuevo informe de evaluación de políticas públicas que, como saben, surge del acuerdo de la Junta de Castilla y León con la AIREF, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, para iniciar la evaluación de las políticas públicas en nuestra comunidad. Saben que esto es, sin duda, uno de los ejes centrales de este Gobierno de coalición, introducir de manera progresiva una herramienta de evaluación de nuestras políticas que nos permita decir si estamos siendo eficaces o no con nuestro gasto público. Una de las políticas esenciales de la comunidad son las políticas activas de empleo, políticas que están orientadas a conseguir la mayor empleabilidad y a mejorar nuestros resultados, nuestras tasas de paro y a mejorar también la inserción de nuestros trabajadores y de nuestros desempleados dentro del mundo laboral. La Agencia ha hecho un trabajo muy intenso con un documento que van a tener todos a su alcance, que hemos podido analizar y cuyas conclusiones más importantes va a presentar la consejera, pero es una herramienta esencial para mejorar nuestras políticas de empleo a través, naturalmente, como siempre, del diálogo social. Por eso se ha invitado aquí a todos los agentes del diálogo social. Sin más, voy a dejarles con la consejera, que va a analizar los hitos principales de este estudio. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, era importante para nosotros, como saben, evaluar las políticas públicas, pero especialmente las políticas activas de empleo, por la importancia que supone para la inserción de los desempleados de nuestra comunidad. Por parte de la consejería, apuntarles una serie de reflexiones respecto al análisis que se ha hecho por parte de la AIREF. En primer lugar, agradecer el trabajo que han hecho los servicios públicos y especialmente los funcionarios del ECIL, que han colaborado muy estrechamente con la AIREF para que pudiera la AIREF tener los datos, el volumen de datos tan importante que mueve el ECIL. Por tanto, ha sido una colaboración, desde luego, muy estrecha. Así que agradecer su valentía y su compromiso, porque se requieren ambas cosas. También para someterse de forma voluntaria a la lupa, en este caso, de un organismo independiente y tan riguroso como es la AIREF. Y en un tema, además, sensible y a la vez tan importante como es el empleo, que es sin duda la herramienta fundamental para mejorar la vida de los ciudadanos y avanzar en el desarrollo de la comunidad. Quiero destacar que estamos ante un análisis constructivo. El objetivo de la evaluación de las políticas de empleo por parte de la AIREF es saber en qué aspectos podemos mejorar desde una óptica independiente y totalmente ajena. Subrayo lo de ajena, además, porque hasta el momento sí se han evaluado resultados de las políticas activas de empleo, pero esa evaluación se ha hecho dentro del propio sistema. Con lo cual, los objetivos que se miden casi nunca son, además, a largo plazo. Indicarles que dentro de esta evaluación han sido analizados cuatro programas del conjunto de políticas activas de empleo del ECIL. El de FOZ, Formación y Orientación para Desempleados. El OFI, Orientación, Formación e Inserción. El ELMIL, que es financiar a las entidades locales para que contraten a trabajadores desempleados excedentes de la minería. Y el PROGRAM, que son subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para que contraten a desempleados con el fin de realizar obras y servicios de interés general y social. Resumido, porque les vamos a facilitar el informe completo y muy extenso y detallado, las cuestiones más relevantes y más importantes. Dentro del análisis, destaca que la oferta formativa no está basada en un análisis previo de las necesidades formativas de los destinatarios potenciales o sectores productivos. Todo ello, a pesar de que la oferta se realiza en el marco de un proceso participativo y disponiendo de mucha información, en ese proceso participan las entidades de formación, organizaciones sindicales y empresariales. Pero hay una inercia de las entidades que realizan este tipo de formación a impartir la misma formación desde hace años. La mayoría de los alumnos que se forman, además, en estos cursos son alumnos con un alto nivel de formación, cuando realmente van dirigidos a colectivos con dificultades de inserción, de modo que es necesario hacer un esfuerzo de motivación para captar y mantener en los cursos itinerarios a estos alumnos. En todo caso, el informe reconoce que los porcentajes de probabilidad de inserción se incrementan de forma importante respecto a quien no los realiza. Mientras los que no participan en estos programas tienen una probabilidad de inserción de entre el 25 y el 45, los que sí lo hacen aumentan hasta el 55%. Además, este porcentaje, que esto es uno de los detalles más importantes desde mi punto de vista de este informe, es incluso mejor y se incrementa hasta en 15 puntos más para el programa OFI, ya que este programa, como dice la AIREF, es mejor para la empleabilidad, ya que establece itinerarios completos de atención personalizada, que incluyen no solo la formación, sino la orientación previa, la inserción y el acompañamiento. Respecto a la información y tareas administrativas y de gestión, también algunos apuntes, que lo que nos dice la AIREF es que no se hace un uso eficiente de la información recogida y que es muy útil para la configuración de los diferentes itinerarios y programas, que falta encaje entre oferta formativa y programas, y también que a nivel administrativo hay demasiada burocracia, como sabemos, por desgracia, en la Administración, que hace perder tiempo para temas importantes y para poder realizar estos análisis de seguimiento que son tan relevantes. En resumen, y respecto a los datos, es imprescindible, como en otros sectores, empezar a trabajar en el Big Data. Y luego, respecto a los programas de empleo local destinados a ayudar a la contratación de los desempleados procedentes de la minería, destaca que su participación en el programa, y una vez finalizado, no repercute en su probabilidad para encontrar empleo. Esto es muy importante, luego esto es una cuestión que tenemos que mejorar con el diálogo social. Y en el programa el grado de ejecución es elevado, pero las probabilidades de inserción de los alumnos tampoco aumentan. El programa se queda en la contratación del personal al tiempo subvencionado y en el servicio y obra que desempeñan, que normalmente son de carácter social. Además, indica la AIREF que estamos financiando contrataciones que quizás se habrían producido igualmente, ya que además no se contrata a personas de baja empleabilidad. Por lo tanto, pues como no podía ser de otro modo, desde la Consejería de Empleo y del Servicio Público de Empleo, especialmente desde el ECIL, estamos trabajando ya en el itinerario para atender a las recomendaciones que se marcan en este informe. En este sentido, nos hemos planteado ya una hoja de ruta basada en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, queremos compartir y consensuar con el diálogo social los cambios necesarios en los distintos programas. Como saben, las políticas activas de empleo en la comunidad son consensuadas desde hace ya años con el diálogo social y será ahí, en el seno del diálogo social, donde tendremos que reforzar algunos de los programas para mejorar sus resultados y eliminar aquellos que la propia evaluación nos están diciendo que no funcionan. No podemos dejarnos llevar por la inercia de seguir haciéndolo de siempre, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una sociedad donde los cambios son vertiginosos y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellos. En segundo lugar, les avanzo que vamos a establecer un nuevo modelo para detectar las necesidades formativas. Venimos trabajando ya en esta línea, por una parte reforzando la formación dentro de las propias empresas y, por otro, recogiendo de forma personalizada a través de los prospectores laborales, que ya saben que tenemos contratados desde hace un año 100 prospectores en Castilla y León, pero necesitamos establecer un sistema que nos permita ser mucho más dinámicos y precisos respecto a las necesidades que tienen las empresas. En tercer lugar, estamos mejorando nuestros sistemas de análisis de información para tener un diagnóstico más preciso, tanto de necesidades como de resultados. Tenemos muchísima información, hemos avanzado de forma importante en su gestión y automatización, pero tenemos que mejorar su análisis. En este sentido, el próximo año vamos a poner en marcha un proyecto de explotación de Big Data de los sistemas del ECIL a través del modelado de datos con el fin de mejorar nuestra propia evaluación para mejorar resultados, que es, en definitiva, el objetivo que todos compartimos. Por tanto, desde el Servicio Público de Empleo, desde la Consejería, estamos contentos de realizar que se haya realizado esta primera evaluación externa de las políticas activas de empleo. Sería fundamental hacerlo en todas las líneas, evaluar todo aquello que no está funcionando para invertir el presupuesto de nuestra consejería en mejorar realmente las probabilidades de empleo de nuestros desempleados. Así que, como les digo, estamos trabajando ya en establecer estos itinerarios de mejora. Trasladaremos al diálogo social este informe de la AIREF y con ellos, y con acuerdo con ellos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, trabajaremos en fortalecer lo que son las políticas activas de nuestra comunidad, que para eso sirven estos informes. Muchísimas gracias, consejera. Tenemos que decir que, a partir de hoy, la totalidad del estudio estará disponible para todos los ciudadanos, para todos los medios, para todos los grupos políticos, colgada en la página web de nuestra consejería, y que este es el inicio de un camino que esperamos no tenga vuelta atrás. Va a continuar igual en otras políticas, en nuestras políticas de comunicación, en nuestras políticas industriales y en todos los acuerdos que hemos llevado a cabo con la AIREF. Y esperamos que la futura agencia de evaluación de la comunidad, que está previsto crear a lo largo de esta legislatura, pueda encargarse, a partir de ahí, de hacer esos estudios de manera objetiva sobre nuestras políticas públicas. Nada más, estamos a su disposición. No sé si, consejero, tienes algo más que decir. Estamos a su disposición para responder a aquellas preguntas que entiendan que son de interés. Sí, hola, buenos días. Me gustaría preguntarle sobre otro asunto, si no hay más preguntas sobre este tema. El Partido Socialista ha anunciado esta mañana que se va a reunir con la plataforma pro-refinería de Barcial del Barco. Es un proyecto que ya lleva retraso. Se dice que puede haber presiones para no invertir en el proyecto. No sé si el proyecto se va a retomar, si han mantenido alguna reunión con los promotores. Gracias. Bien, hasta donde yo sé, en este momento nosotros no teníamos prevista ninguna reunión. Es verdad, le voy a decir que a nosotros nos solicitaron, a mí me solicitaron una reunión a la vista de las declaraciones que se habían producido en estos días, lo que dije, y así se ha producido, es que cuando uno tiene sospechas de que haya una cosa irregular, donde tiene que ir no es a la vicepresidencia, es a la fiscalía. Hecho esto, que para mí era una condición indispensable, hoy mismo vamos a agendar esa reunión que estaba prevista. Porque donde tiene que ir uno, cuando tiene sospechas, insisto, es a la fiscalía y es la justicia la que tendrá que decir si esto se ajusta a la realidad o no. Pero también hay que decirle que empieza a estar uno un poco cansado de que se enjuegue siempre con la honorabilidad de la gente sin que haya demostración alguna ni papel alguno que lo sujete. Yo creo que todos tenemos derecho al honor y a nuestra propia imagen y a este respecto vamos a ser exigentes. Porque nosotros todos estamos dispuestos a trabajar, hoy es un buen día para demostrarlo, en generar riqueza, en traer riqueza, en abrir las puertas de nuestra Administración, a todos los que quieren invertir en nuestra comunidad. Lo hemos hecho así a lo largo de toda la legislatura, lo hacemos así hoy y cada día. Pero lo que no puede ser es que se dude de la honorabilidad de la gente. Y si alguien tiene alguna duda a ese respecto, ¿dónde tiene que ir? Es donde ha ido, es a la fiscalía. Y a lo que diga la justicia, como siempre, nosotros estaremos dispuestos. Pero lo que no estamos dispuestos, y yo personalmente no estoy dispuesto, es a la difamación. Sí, buenos días. Hoy se produce esa reunión con Por Ávila para los presupuestos, como dijo ayer el presidente de la Junta. No sé si de hoy tiene que salir la decisión definitiva, si son ustedes optimistas. Todos somos optimistas por naturaleza. Y yo insisto, estamos hablando de un acuerdo de un presupuesto de más de 12.000 millones, es el presupuesto más expansivo de nuestra historia, un presupuesto diseñado para sacar a la comunidad de la crisis, para asegurar el crecimiento, para proteger a los ciudadanos durante la pandemia, en el que está en juego ahora mismo el 0,25% del presupuesto en el debate. Vamos a ver si somos capaces de no dejar el 99,75% sin hacer por el 0,25%, porque yo creo que los ciudadanos de esta comunidad no lo iban a entender, pero ni los de la comunidad ni los de Ávila. Muy bien, pues, si no tenemos más preguntas, tenemos una cita urgente hoy. Así que, muchas gracias.